Hoy traigo al canal el rigorizado más bestia y mejor equipado que ha pasado por aquí, el Doggy S98, que además esconde algunas sorpresas. Con la muerte de la división móvil de LG, pues toda innovación en los móviles ha quedado en manos de los fabricantes chinos, y el móvil de hoy incluye un par de extras. Entre sus características tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas Full HD+, un Helio G96, 8 GB de RAM LPDDR4X, 256 GB de almacenamiento ampliables, NFC, Android 12 y una batería de 6.000 mAh. En la caja, cable USB-C a USB-C, cargador de 33W, cristal templado de repuesto y esta herramienta para sacar la bahía SIM. Tenemos un diseño de todo terreno con esquinas especialmente protegidas y marcos en un color alternativo, en mi caso naranja. Es un móvil grande y sobre todo grueso. Lleva dentro 6.000 mAh y eso se nota en el peso. Llama la atención su enorme trasera, donde además de las cámaras, pues monta una pantalla secundaria. Como añadido al lector de huellas lateral y botones típicos, tenemos un botón extra que podemos configurar, dado que es un móvil sumergible, pues una posibilidad es que active la cámara para poder grabar bajo el agua o simplemente encender el flash LED como linterna. Aunque como veremos luego, pues este móvil no necesita flash para iluminar la noche. De fábrica viene con Android 12 y sin apenas personalización que lastre la experiencia. Lo más reseñable es el cajón de herramientas que solemos encontrarnos en los móviles todoterreno. Ahí tenemos una brújula, un nivel de burbuja plomada y alguna otra utilidad que puede ser de utilidad en gremios. Dentro de los ajustes tenemos una opción extra, la de la pantalla trasera. Desde ahí podemos realizar los ajustes necesarios como activarla o que se encienda con doble toque. También podemos cambiar la apariencia de entre las que ofrece, tanto en modo reloj como cuando se está reproduciendo música o durante una llamada. En cuanto a la navegación, podemos elegir entre los botones clásicos o por gestos. Por cierto, no hay cajón de aplicaciones. Contamos con un panel de 6,3 pulgadas LCD Full HD Plus que nos da 1080 x 2340 de resolución y la cámara frontal en forma de gota. Es un panel con un brillo máximo muy elevado, brillo que puede autorregularse gracias a su sensor de luz ambiental, aunque a mí me parece que tira a lo bajo en ese modo automático. Ofrece una calidad de imagen impresionante para no ser AMOLED y una nitidez envidiable, bordes redondeados y unos ángulos de visión perfectos junto a una respuesta táctil de 10, pues hacen de este un panel por encima de la media, sin duda es un punto positivo en este terminal. De fábrica tenemos ya un cristal templado preaplicado. Por desgracia, el nivel Widevine es 3, por lo que a pesar de disponer de esta resolución no podemos aprovechar Netflix a tope, si otros medios como YouTube, por ejemplo. Esto para su pantalla frontal, porque sí, tenemos una pantalla trasera, pantalla que podremos configurar, como hemos visto desde los ajustes, pues para mostrar distintos tipos de reloj o skins en llamada o controlar la música. Es una curiosidad a la que yo personalmente habría añadido una función realmente útil, la de selfie con la cámara trasera principal. A tiempo están de activarlo por software. Esta segunda pantalla se puede configurar, pues eso, para activarla con un toque o encender al levantar el móvil. Ojo con el aspecto audio de este S98. Normalmente en los rugerizados el audio suele ser un desastre, pero a pesar de tener un único altavoz aquí, abajo, es el mejor sonido que he escuchado en un móvil de gama media en una temporada. Y esto incluyendo los no rugerizados. Además, a pesar de que en general los rugerizados, pues como digo, suelen ser una castaña en este aspecto, pero aquí lo han cuidado mucho. Se nota que Dougie ha metido algo más de dinero en este altavoz. Es potente, muy potente, pero es que además mantiene una buenísima calidad a 100%. Como digo, ya quisieran muchos teléfonos con doble altavoz tener este sonido. Esta pantalla y este audio, pues ya empiezan a aparecer. Pues de un teléfono no rugerizado, de un teléfono destinado al multimedia. No a meterlo en el río. El equipamiento de hardware de este S98 es envidiable. Cuanto más lo pruebo, pues más me gusta este bicharraco. Le han metido 8 GB de LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento, que son ampliables. No he visto en las especificaciones el tipo de almacenamiento que es, pero vamos a ver que no ha hecho falta. Más de 375 MB por segundo de transferencia, tanto en lectura como en escritura secuenciales, que son cifras brutales en un rugerizado y que explican por los tiempos de carga, ínfimos en juegos. ¿Pero qué sería de un almacenamiento rápido como este si no viene acompañado de una RAM capaz de manejar toda esa información en tiempo real? Bueno, pues ese problema no está presente aquí, porque los 8 GB de RAM ofrecen velocidades superiores a los 22.000 MB por segundo de transferencia. Son cifras de móviles de gama alta. El cambio entre apps, la carga de juegos, la navegación, la multiventana, todo lo va a hacer súper rápido, muy fluido. ¿Y qué tal funciona este Helio G95? Bueno, pues en test sintéticos como AnTuTu ofrece más de 240.000 puntos, que no es la cifra del año, sin duda. Pero aunque junto a esa RAM y ese almacenamiento hacen que todo se mueva muy bien. En Geekbench obtenemos 497 puntos en un núcleo y en el test de multinúcleo más de 1.500. ¿No os recuerdan estas cifras a algo que hemos visto hace poco en el canal? Pues sí, a la tableta Chewy iPad Pro, la versión 2022, una que os enseñé hace pocas semanas. Que también monta el Helio G95, aunque en ese caso no monta tan buenos componentes en RAM y almacenamiento. O sea, montaba buen almacenamiento, pero la RAM aquí es que es cuatro veces superior a la de esa tableta. Pues ese rendimiento lo tenemos aquí multiplicado. ¿Qué significan todas esas cifras en la práctica? Bueno, pues que podremos jugar en calidad alta al Call of Duty, no a la máxima, sino en calidad alta. Y también podemos activar 60 FPS en el Gengi Zipad o incluso poner 30 en calidad alta. Es un móvil perfectamente capaz de mover los juegos, no es un Snapdragon 8 Gen 1, pero es súper capaz. Por supuesto, la calidad del altavoz se nota aquí también y la de la pantalla, por lo que jugar es un placer en este móvil. El sensor de huellas lateral funciona perfectamente, es rápido y muy efectivo. El conjunto de cámaras se compone de un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultrawide de 8 y uno especial para infrarrojos de Sony de 20 megapíxeles. La frontal, por su parte, un sensor Samsung de 16 en forma de gota, como hemos visto. La principal y la ultrawide pueden grabar a 2K 30 FPS, mientras que la frontal y la infrarroja permiten grabar hasta 1080-30. Empecemos por la principal de 64. Dispara tomas bastante buenas de día, aunque de noche pierde color, posiblemente le falta algo de postprocesado. Aún así, he podido hacer tomas bastante majas de noche, como decía, el color decae. Curiosamente, no ocurre con la ultrawide, que de noche casi funciona mejor que la principal. Y desde luego es mejor que en otros móviles económicos, aunque no en todos los aspectos. Por ejemplo, tiende a perder detalle en los bordes de día y de noche. Pero por contra, con menos luz es capaz de levantar la imagen, incluso mejor, como decía, que la lente principal. Veréis aquí la toma, mismo momento, mismo lugar, lente principal, lente ultrawide. Me gusta más la foto de la lente ultrawide. Mucho más color, más luz, bueno, en general, me gusta más. Al igual que la lente principal, pues veo algo de falta de rango dinámico de día, de noche. Ahí veis que levanta muy bien la imagen. También es cierto que estoy acostumbrado a las fotos de los Samsung, que tienen un gran rango dinámico y, además, tienden a sobresaturar las imágenes. En condiciones desfavorables de luz, podemos encontrarnos, pues al hacer zoom digital, por supuesto, una imagen al óleo. Tal vez sea en estos momentos donde más se aprecia la diferencia entre un móvil de 1000 euros y un móvil de 300. Ahora, el vídeo, que si bien me ha gustado en calidad tanto de vídeo como de audio, pues le ha faltado algo de estabilización. Aún así, no es un desastre. No hay opción en la aplicación nativa de activar esa estabilización digital, aunque algo hace por defecto, pero no lo suficiente, no siempre. Lo notamos al andar y al hacer zoom. Tenemos posibilidad de grabar vídeo con la lente ultrawide, que últimamente me estaba encontrando móviles que no permiten hacerlo, más que con la principal. Lo que no podemos es cambiar de lente en vivo, de principal a la ultrawide, mientras grabamos. La principal, en zonas con luz deficiente, mantiene el tipo sin problemas, hace muy buen trabajo. No así la gran angular, que en esos momentos cae en fotogramas y, sobre todo, granula de más la imagen. Como digo, la lente principal hace un buen trabajo siempre y la gran angular preferiblemente cuando haya luz. La calidad de audio, 48 kHz en estéreo y 256 kilobits por segundo. Pero este mastodonte esconde una lente extra, algo que no había visto nunca en un móvil. Tiene visión infrarroja. Hace más de 15 años que uso cámaras IP con infrarrojos, básicamente desde que tengo mascota y quiero vigilarla cuando salgo de casa. Ahí es algo normal ver con luz cero. La mayoría de las cámaras tienen un montón de LEDs alrededor, infrarrojos, que iluminan. Pero jamás lo había visto en un smartphone. Este permite hacer tanto tomas de foto como de vídeo con cero luz. Y cuando digo cero luz, es cero luz, o sea, a oscuridad total. Con su LED infrarrojo, ilumina de forma invisible para el ojo humano, pero captable para su lente de 20 megapíxeles Sony. Y la he llegado a usar en lugar de la linterna para ver por dónde voy con nula luz. O sea, es pura magia. Resumen de cámaras. Me gusta mucho como graba vídeo. Me gusta que grabe con la ultrawide. He hecho falta más estabilización. Y gran idea, integrar infrarrojos. Por su parte, tenemos NFC, compatible con pago con móvil. Algo que cada vez es más demandado por la gente. Y en cuanto a Wi-Fi, a comunicaciones, tenemos 4G. No llegamos todavía a 5G. Tenemos banda 20. No he notado mal la cobertura. Se ha tenido basáricamente la misma cobertura que con el Note. Ambos en Movistar. En Wi-Fi doble banda, con muy buenas coberturas y además muy buen ancho de banda. La bahía de tarjetas admite simultáneamente doble nanos y mi microSD. No tenemos que elegir una cosa u otra. La herramienta que hemos visto al principio nos ayudará a sacar esa bahía. Siendo como es un móvil regularizado, pues disponemos de la máxima protección contra agua y polvo. En mi caso, lo he revolcado por la arena de la playa y lo he metido en el mar. Un móvil perfecto para grabar en verano en la piscina, dentro o en el mar bajo el agua. IP68 e IP69K son sus niveles de protección. A nivel de sensores está perfectamente equipado. Contamos con acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, brújula y giroscopio. En cuanto a GPS, Beidou, Galileo, GLONASS y GPS. Y además me ha registrado muy bien los trayectos. No se ha colado en ningún momento. Tenemos radio FM, aunque en este caso necesitamos conectar auriculares para poder hacer uso de la aplicación. Auriculares que dado que no hay puerto jack, pues deberán ser USB-C. Tenemos 6000 mAh de batería que me han sobrado para más de dos días, incluso tres sin jugar, tirando fotos y navegando redes, etc. Además tenemos carga de 33W y no solo eso. Algo que en mi opinión es imprescindible en un móvil, sobre todo si lo vas a meter en el agua. Carga inalámbrica, que en este caso no es pequeña, además es de 15W. No sabéis lo desesperante que es que se te moje el móvil y que te diga que el puerto está mojado, el puerto de carga, y que no puedes cargarlo. Ahí es donde entra la carga inalámbrica para salvarnos el pellejo. En cuanto a calentamiento, ni siquiera jugando al Gingis Impact a alta calidad, se ha llegado a calentar. Ni siquiera con el calor corporal de mis manos, así que muy buen trabajo en este aspecto. Hora de las conclusiones y hora de poner todo sobre la mesa. El resumen sería, me ha gustado mucho el terminal. Ha empezado muy bien ya con una pantalla muy brillante, con muy buena resolución y responsiva. Ha seguido por buen camino, sorprendiéndome además con un audio por encima de la media, incluso por encima de muchos con doble altavoz. Lo notaréis mucho en música y en juegos. El rendimiento de los componentes es magnífico. Esa RAM y ese almacenamiento son de gama alta o media alta. Y tenemos un conjunto de cámaras muy versátil donde podemos grabar con el ultrawide y el añadido de la lente infrarroja que permite ver con cero luz como si fuera de día. Además, NFC, un buen GPS, una batería tremenda y carga rápida de verdad, además de inalámbrica. Tan solo he echado en falta, pues más estabilización en vídeo, algo más de calidad al decaer sobre todo en fotos con ultrawide. Pero poco más, es sin duda el mejor rugerizado que ha pasado por el canal y muy buen equipo al margen de su aspecto todoterreno. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo con cupón de descuento. Y espero haberos ayudado. Cualquier duda dejadla en los comentarios. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. 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 Bye.